Social Family, saludos familia, bienvenidos a todo el análisis, el entretenimiento, la información, todo aquí, como debe ser, gracias a Crédit Más Expert, los expertos en generarte buen crédito, porque en Estados Unidos con dinero se come y se paga renta y eso lo hacemos aquí, nosotros no fuimos allá eso, a comer y a pagar renta, fuimos a progresar, a esa fiesta no invitaron, pero a trabajar, no a bailar, el baile y la fiesta la hacemos nosotros aquí y la movie, y para eso hay que tener buen crédito, el buen crédito te lo repara, Crédit Más Expert, llama al 646-828-6000, 646-828-6000, Crédit Más Expert, una empresa de Rafael Matos, no te pierdas hoy en Politiqueando RD, la verdadera historia de Freddy Vera, contada por Freddy Vera, la otra historia, la historia que no conocemos de la intimidad y la vida del gran maestro Freddy Vera, contada por dentro, la vida por dentro de Freddy Vera, hoy en Politiqueando RD, 7 de la noche, sin bajarle, porque traemos más cosas duras, gracias a Dios. Jóvenes, ¿cómo están todos? ¿Cómo va todo? Saludos, juventud, ¿cómo estás? Yo espero que después que salga la entrevista hoy, Más Mola no venga a hablar del famoso saco otra vez, porque ya el cuento de Freddy y el saco, ya no lo sabemos, por Bokinari, ojalá que no salte más con esa vaina, porque ya está bueno, ya no más. No, que verdad. Agradecer a la gente, como Mámola dice, agradecer a la gente que todo este verano ha contactado a nuestros servicios de maestro de ceremonia para prácticamente casi todos los fines de semana, muchas gracias. El Lobito y yo estamos muy agradecidos de ustedes, porque se está comprando pañales y leche, gracias. Y el Lobo Mayor, y el Lobo, porque al Lobo Mayor se la están poniendo más suave. Sí, va en coche, va en coche. Claro, más suave. Bueno, señores, renuncias, cancelaciones, hay un movimentico, hay un movimentico. Pues Noel Ventura publica que la administración de Telemicro lo dispuso de su cargo, ¿no? Lamentablemente lo canceló. Bien, lamentablemente. Y Giancarlo y Yamile renuncian de Vale por Tres. O sea, hay un movimiento, sí, de Vale por Tres, los sábados. Ahí estaba Yamile y estaba Giancarlo y se me olvidó el nombre del lado, que estaban ahí, como debe ser. Hay movimiento. Bueno, sí, se podría decir que en la televisión, pero en el caso de Joel Ventura, de Noel Ventura. Dios mío, Too Much, ¿qué se llama? Too Much en la noche. Too Much por la noche. No, es que lo que llamaba era... Tonight. Tonight por la noche, entonces se llama Too Much en la noche. Bueno, en este caso, ¿ah, qué tú crees que se pueda deber eso, o lo va? O sea, porque Noel Ventura, uno de los mejores comediantes, muy bueno, versátil, que mire el del nacional de una vez. No, es bueno, Noel Ventura es de los buenos. Sí, Rafa Boba se lo llevó, Manuel. Se lo llevó. Bueno, no, lo que pasa. Claro, no se compara. Rafa Boba es un veteranísimo. Es un mega veterano que ha tomado un segundo aire muy bueno. Para mí es el comediante del año, Rafa Boba. Timo. Timo. Va por el carril de... Va solo. Solo. Eso es verdad. Solo. Va solo. Rafa Boba va solo. No hay sorpresa. Es él. Pero en telemicro tienen que ser como medio locos, porque de los pocos quedan risos y ya lo están sacando. No entiendo, porque se supone que Noel por lo menos tiene una noción del tema de la comedia y de las personificaciones. Y que salgan de él en uno de los momentos donde la comedia no está en su mejor momento en telemicro. A sabiendas de que recuerden que fueron de los pioneros, o sea, del telemicro que salieron todos ustedes. Todos los que son ahora gente consagrada en el humor. No, todos ustedes no, porque yo no salí de telemicro. Pero estuvieron ahí. La mayoría salieron. No, no, no. Pasé efímeramente un ratico y por ahí derecho. No, lo mío no se cuenta. Pero al final la mayoría de los comediantes importantes de este país salieron de la plataforma de telemicro. Entonces tú no me puedes venir a decir a mí que ahora una de las mejores cosas que tú tenías, tú vas a salir de ello. Pero por qué? O sea, no entiendo. Bueno, bueno, vamos a poner, diga, internacional. Una de las debilidades de Noel Ventura, que es un talento, él tiene talento inteligente, que él no conecta, Manolo, como hay muchos de ustedes. No, 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 no. Noel Ventura. ¿Cómo que no? Ok, desarrolla, vamos a ver, desarrolla. Ok, vamos, vamos a probar. Yo voy a salir, yo voy a salir para las calles, para las calles, cualquiera de las calles de la capital. Y mi madre, sí, que voy a hacer una encuesta diciendo a todos los transeúntes, por ahí le voy a decir a todos los peatones que le voy a decir. Usted conoce a Noel Ventura? Usted sabe quién es Noel Ventura? Para que ustedes vean, de 100 personas que yo contacte, me van a decir tal vez. Pregunte por la pasante y le van a decir que sí. Yo te voy a decir eso mismo. Sal y pregunta por la pasante o pon una fotografía, porque recuerda que hay gente que no asocia los nombres, pero sí las caras. Tiene que dejar, tiene que dejar tu ignorancia, mamola. Oye, te voy a decir, tú estás hablando con un cronista, te voy a decir cuál fue el problema de Noel Ventura. Un cronista muy brisquibri, papo. Escúchame, escúchame, oye, vete mi ciego, escúchame, óyeme bien. Oye, oye, Noel Ventura, al igual que los Nobel Pop y eso que le llaman, se equivocaron. Ellos no saben que hay que penetrar, que hay que proyectarse en la clase popular. Ellos no hicieron humor, nunca pensaron en la clase popular. ¿Por qué telemicro? Fue telemicro. ¿Por qué? Porque enfocó los cañones en la masa que sabe que ahí que está el mercado. ¿Tú sabes lo que es que Noel? Noel quiere hacer humor para un sector, para un sector de clase media alta. Ese es el público que le enfoca y él está muy equivocado. Cuquín, Oruga, Reddy, todo el mundo se enfocaron. Manolo Zuna, que también humorista, se enfocaron todo el tiempo en la clase, en el populacho. Porque el populacho es el que comenta a los colpados, en la vaina, en la peluquería. Tú viste a los riquitos, los de clase media alta, arriba, hablando de Manolo Zuna y de La Loba. No, ese fue el error de Noel Ventura, que se untó de los popis andando con tres pesos en los bolsillos. Porque Noel nunca ha andado con más de diez mil pesos en los bolsillos. Pero se proyectó, se coló entre los ricos. Dique, ay, dique los popis. Oye, dique Noel Ventura mezclándose en los popis. Y Noel Ventura, cuando va a un supermercado, por ejemplo, en Nacional, busca el carrito, que no pasa de cinco mil pesos el carrito en el que compra. Y por eso, ¿qué tiene que ver las cosas personales con su talento? Yo no creo que se equivocó, Noel se equivocó de blanco, de público, se equivocó. Bueno, señores, por otra parte, aparece una publicación que algunas personas han criticado. Cosa que yo no veo mal la publicación, lo veo bien. La publicación que hizo el mayor con su esposa al lado. La gente obviamente, él pone el número cinco, de que como que aquí está. Después de las cinco. Después de esas cinco, después de esas cinco. Después de esas. Ahora que yo la amo. Ay, ahora que yo la amo. Esto es la gente interpretada, pero ve acá. Como las cinco. Las cinco puñaladas. La gente lo han vinculado a eso. Después de eso, o sea, él no debió ponerle ese número. Y quizá lo ayudaba a que la gente se olvidara de eso. O que en pleito de madre y mujer no se meta si no van a la justicia. Si van a la justicia hay que meterse. Hay que meterse para que no le pase algo a uno de los dos. Lo va. No es bonito ya el hecho de que él sigue con su mujer. Lo perdono. Y que sea algo propio de él, su mujer, su hembra. O sea, tú puedes pelear con el internacional y usted no va a dejar de ser lo que son. Exactísimo. Al final. Cállate la boca, viejo, las semillas. Oye. No, no permita eso, Manolo. Cállate. Cállate. Al final, lo que pasa es que hay que meterle al bloque de alguna forma. Y para él tener su sonidito, él lo hizo de esa forma. Le dio un pochito. A sonar, sí. Normal, mi amor. Ahora somos capaces de volar la cabeza a quien sea por sonido. Y tú lo sabes mejor que nadie. Se va todo el mundo. Mamá, se va. Esposa, se va. Hijo, se va. Todo el mundo. Entonces dime tú. Uno más, uno menos. Bienvenido al club. Una pregunta a ustedes. Ella cayó preso por eso. Ella fue de. Claro. Sí, ella estuvo detenida. Y él fue y declaró el favor de ella. Es un asunto. Y él fue que le pagó el abogado para que ella saliera de la cárcel. Sí, su mujer dándole apoyo a su mujer. ¿Cómo puede decir su señora? Y mire, ella es una desconectada. Ella es jibísima. Ella es una desconectada igual que él. Ella es bacanísima, esa mujer. Yo la conocí una vez. Óyeme. Y es, tiene el mismo nivel de locura que el mayor. O sea, para que tú sepas cómo es la vuelta. Es que son igualitos. Yo sé que después de esas cinco, el mayor le pone la toalla, le pone la chancletica. Oye, le dice, more, ¿tú quieres el agua con hielo? Oye, de ahí para acá. Cuando él se está al duchito, me conoce. ¿Quién? Abre, Manolo, de aquí. Yo no sé para qué tú inventas conmigo. Le dice, ya pues tú me conoces. Manolo, después de las cinco, de las cinco, cuando el mayor quiere como, tú ves, como ensaltarse con ella. Dice, me conoces. Le dice así, Manolo, ve. Tú sabes. Le enseña, quiere. Tú me avisas. Y que tú me avisas. Tú me avisas. Tú sabes que estamos ready para todo. Mayor, ¿para dónde tú vas? ¿Y a qué hora tú llegas? Dice, mayor. No, yo voy. Emanuel, Emanuel. A una entrevista. Ve como la sella, Manolo. Ve como la sella. Nos vemos aquí, tú sabes. Sí. No, no, no. Oye, no me provoques para que no sean diez. Uno se ríe, pero es verdad. Pero lamentablemente. Bueno, señores, a propósito de risa, movió a risa, pero es una realidad. La madre de Dillon Baby, ahora es artista urbana, cantando un tema. No lo podemos poner, porque es más plebe que mío. Manolo, el hambre, la miseria es que está, Manolo, 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 está sacando artistas a más no poder de los barcos. Pero los malos no son ellos, es que los malos. Hambre Record. La expresa, Manolo, 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 los malos son. Está grabando todos los artistas, hambre record. Muchacho, yo te voy a decir una cosa. Los malos son los que lo ayudan a grabar esas vainas, porque yo te voy a decir una cosa. A menos que no sea un productor cuquica, eso cuesta ir a un estudio, grabar audio y grabar video. Eso cuesta. Y yo te puedo decir que eso es alguien que le moja la mano. Ellos lo computan y alguien le da esos cuartos para que ellos hagan esa vuelta. Porque cómo tú me vas a decir a mí que esas mujeres van a tener cuartos para ir a un estudio. Eso no tiene que ver que sea otra gente. El asunto es que lamentablemente estamos viendo que a cualquiera, o ese loco que sea, y le graban y le invierten un dinero. Porque mira, ahí está. A eso que me estás refiriendo. O sea, si tú lo, ahora si le invierte a cualquiera. Un loco dice, quiero grabar. Chachalau, 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 chachalau. Se desapega, chachalau, chachalau. Y ya, carro, apartamento. Yo voy a grabar un tempo, tú me inviertes. No, no, no. Yo no conozco de la música, entonces yo no puedo invertir en algo. Talió un solo, como vi, talió un solo. Ok, ¿cómo diría el tempo tuyo? Ok, el título es El Polvo. Oye. Pero escucha, espera, espera. Pero, velo ahí. Desenpolvame, mamá. Pero escucha. Manolo, aquí está tu dúo, Manolo. Sacúdetelo. El polvo. Empolvame. Exacto, viste, copiaste. No, pero hablo tú. Ah, tú, ¿cómo diría el tema tú? Mira, estamos rompados por el polvo de Sahara. Ajá, sí. La mujer, para ver esa bonita que necesita, polvo. Polvo, sí, sí. Entonces, por ahí María se va. La idea yo la tengo. Yo tengo la idea. No, dame, dame, endésate la letra. Dame polvo, pero que sea marca más. 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 Sí, porque es el más famoso, ¿verdad? Más así. Más. Más, que sea marca más. Oye, corroba. Oye, oye. Papi, papi, dame polvo. Papi, dame polvo. Pero que sea de marca maja. Maja. Ahí. Maja. Ya. Ahí está la primera etrofa. Síguelo, Loba. El polvo. El polvo. Rosal de malito polvo. Ella tiene que ser compositor. Porque ella no le mete más bien. Mala, malísima para eso, para la composición. Pero tengo la idea. Porque, hey, vieron una nube de polvo entrar ahora. No, Loba, usted no tiene la idea. Usted nada más tiene el título. ¿Tú usted no tiene la idea? La idea. No, tú no tienes la idea. Tú tienes el título. El título no es lo más difícil. Loba. Realmente, la idea, tú no la tienes. Nada más tiene el título. Loba, te comprometo ante los espectadores. Y vamos a comprometer a Manolo como nuestro representante. Vamos a grabar el polvo. Yo voy a escribir una parte. Y, Erla, yo pongo la letra y tú pones el polvo. Nos fuimos ahí. Nos fuimos ahí. Obviate. Yo voy a preparar el tema. El polvo marca Maja. Me fui mal. Maja con el polvo. Maja con el polvo. Por otra parte, señor increíble, pero cierto. El amor ronda en los medios. El amor se está apoderando de las plataformas. Gracias a Dios por tanta gente divorciando. Qué lindo. Oh, ahora resulta que Mariachi tiene amores con Mami King. Oye, oye, ¿por dónde anda el amor? Entonces. Yo lo pongo como es, Manolo. Es que Tina muere con Mami King. Sí, Mariachi, Maja con Mami King, que se oye más bonito. Porque, güey, a papá no. ¿Cómo que tú vienes a teorizar? No, porque no sabemos si él fue y habló con la mamá. Pidió la mano de Mami King. Y eso. Sí, porque antes de colocar a una mujer, tienes que ir a solicitar su mano, a pedir su mano. ¿Antes de qué? De tú tener una intimidad. Una mujer tiene que ir a hablar con los padres. Pero con una mujer de verdad, no con una mujer como Mami King. ¿Y cómo una mujer como Mami King? Oye, la loba, oye, la loba, oye. A lo que me refiero, mi amor, Mami King ya es una mujer sobre pa... Mami King y yo no estamos para que estén pidiendo la mano por nosotras. A ver, fue una carajita que fuera señorita que no sale de su casa. Ah, por Masha, por Masha sí. Menos, pues esa es más que un greda de lo que están usando aquí, haciendo la autopista dual, ¿tú estás loco? ¿Y qué es lo que es un greda? Emma, más que yo y Masha tiene... ¿Cuánto que ella tiene? Esa le ha dado más uso que yo, para que tú tengas una idea. Y yo tengo 33. Ay, bien, no, no, así. Esa teoría de bien en cambio, la de que pedí la mano. Hay que hablar claro, así se hace la reunión. Oiga, viejo, yo vine a hablarle claro. Vine a pedir la naga de su hija y ya. ¿Qué más diablo? Pues la verdad, eso era antes que se pedía la mano. Porque era verdad, era la mano que se pedía. Porque era la mano que uno se agarraba antes, era la mano. Ese era el primer avance. Loba, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué es lo que se pide ahora, Loba? Don, para que usted sepa, cuando ella vaya a dormir fuera de la casa, es porque va a dormir conmigo. Y usted sabe lo que pasa cuando usted va a dormir con alguien. Entonces, usted pone a viejo... No, pero tampoco vamos a ser tan promiscuio y tan proxarco. Porque el viejo no tiene que enterarse cuando usted está majando. Usted va y le dice, viejo, mire lo que hay. Nosotros, cuando ya estamos en el... Cuando usted vea que ella no llega a dormir, es porque está conmigo. Oye, es ok. Bueno, señores. ¿Qué más bonito? Hasta aquí. Andrés, hijo, gozo, uno. Entonces es una cabaña aquí hoy. Bueno, pues, aquí va. Muy bien.